¡Yepa! ¿Qué pasa gente? Yo soy Lolito y estamos de vuelta con un nuevo vídeo de Fortnite Battle Royale. El vídeo que os traigo hoy, gente, es completamente impresionante y súper épico, que es usando el nuevo lanzamisiles teledirigido y hacerme caso, es de las mejores cosas que han puesto en el juego. Súper épico y súper divertido, lo vais a ver como lo uso al final de la partida. Estoy jugando a dúo junto con Akane, mi novia, y hacemos una cosa para matar al último, gente. Súper mega épico, que lo habréis visto, la miniatura puede ser, pero bueno, igualmente os invito a que lo veáis en el vídeo porque es impresionante. Si queréis que os traiga más vídeos haciendo locuras de esta con el nuevo lanzamisiles, que yo creo que este lanzamisiles nuevo puede dar muchísimo juego, en plan de que se pueden hacer locuras, tío, se pueden hacer un montón de cosas. Espero que le deis muchísimo apoyo a este vídeo y así me daré cuenta yo que realmente os ha gustado y os intentaré traer más locuras como esta. Como siempre ya sabéis que tenéis el enlace en la descripción de este vídeo para descargaros el juego completamente gratuito y de esa manera apoyáis a mi canal. Y eso, gente, aquí os dejo con el vídeo y espero que lo disfrutéis. ¡Let's go, bitches! A la casa rota, ¿vale? Que cae gente antes, creo. Bueno, no, no, no cae gente aquí en la casa. Estoy cayendo. Venga. Vengo a ir. He tumbado el tío. Venga, pillate tú el cofre, tío, que nos estábamos peleando aquí por esto. Tengo AK aquí. No sé si tienes, tío. No, pillatela, pillatela tú. Pero yo tengo AR, verde ya. Espera. Tengo AK, verde. ¿Coño? ¿Desde atrás? Sí, desde el hueso. Me han fundido, ¿eh? Cuarto. Me voy a tirar un botiquín o algo. Toma, ven. Toma y échate de este escudo. Voy ahora. ¿Tiene botiquín? Vale. Demolición. ¿Te sobra escudo? Sí, espera. Ah, 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 ah. Vamos, ahora. ¿Te ha dado redshot? Sí, pagamos rusearle. Redshot de escudo. Uy. Cuarto. Tengo putos materiales Ah, vale, esto es lo que está disparando No, estoy rompiendo Eso, eso, rompiendo, perdón Toma esto Ya pillame unas vendas que he dejado por aquí Eh, las he cogido Vale, vale Te ha echado el escudo No, me lo he echado ahora Mi niña, tenemos que encontrar la mierda esa Tienes que dirigirlo tú Pasar el cohete por debajo mía Yo salto, me subo Y mientras voy en el cohete Hago una voltereta para atrás Pego un headshot de snowscope No, haces el baile Bien Quiero que vayas subida haciendo el baile ¿Sí? Claro, ¿tienes otro? Claro, puesto no No, es que como me he comprado este el último Se me ha puesto auto... Tenía ese puesto Pero como me he comprado este se pone automático La putada Este está guay también Voy a coger unas balas aquí Me voy a subir en un segundo el sonido al juego Si me esperas Vale Estoy pillándome un árbol Vamos Hay cofrecito aquí Esto está sin lootear Aquí va Chacane ¿Lo presientes? Sí Tengo un pálpito Me palpita Eh, veo gente lejos Al 120, ¿verdad? Sí Vamos a por eso Me ha salido Tengo el cohete nuevo Que va, hombre A ver, ojalá ¿Solo es uno o qué? Yo solo he visto uno Pero ni idea Sí Solo hay uno aquí delante Detrás de esto ¿Eh? ¿Antículo? Sí Aquí detrás Aquí, mira Sí, sí Hay otro ahí, ¿eh? ¿La da una? ¿La otra? Bueno, y se va Tío, es súper vergonzoso A mi parecer Que el revólver azul Tenga más precisión Que la diga el de oro ¿Sabes? Parece súper vergonzoso eso La verdad Pero bueno Hombre, sí La verdad que sí Es que el revólver azul Es la polla, tío Tiene una precisión A ver, no es perfecto Obviamente Porque sin hacer una chetada Pero tiene una precisión Yo diría que perfecta Pero que la diga el de oro Que es un arma así Mucho más potente Y mucho más Sí Que no dé ni una Y sea súper random Es la basura Es que ya ni la de oro O sea, las anteriores Ya deberían de atinar Un poco más ¿Sabes? Claro, tío O sea, la de oro Ya es Es que por lógica Purísima Claro Imagina el reto Para hacer Imagina para hacer el reto Solo a lanzar misil Molaría mucho, tío Con el nuevo lanzamisil Molaría que te cagas Además No sería tan difícil Realmente Te lo digo yo A ver, sería tan difícil Por el hecho de conseguir cohetes Porque obviamente Tendrías que conseguir cohetes Pero una vez que ya tengan munición Lo único que tienes que hacer Es ponerte en alguna montañita Ahí en un cubito Escondido Y empezar a lanzar cohetes Y biuuu Podría haberlo hecho A Auronplay Desde la casita Ya ves Llega a tener Eso Auronplay Y se carga en Peter No, pero eso Es esconderte Y empezar a lanzar misiles Y joder a la peña Obviamente Esto Estamos al principio ¿Sabes? Al principio Ahora Pues iba a ser Relativamente fácil Atinar Con ese arma A la gente Pero en el momento De que la gente Le coja el truco Mira, a mí me han intentado Tirar dos cohetazos de eso Y los he roto en el aire Los dos ¿Sabes? Incluso con una presión Que me estaba metiendo otro Rusiándome con escopeta Que no veas O sea que no es muy difícil ¿Te escucha cuando te viene? Como un pepo normal ¿O qué? Supongo que sí Claro Se escuchará Si no sería una chitada ¿Sabes? ¿Pero tú no viste Que le ibas por la espalda A alguno Y no se enteraba Ya, bueno O sea A lo menos se pensaba En que estaba cubierto ¿Sabes? Es que Tú escuchas un cohete Y si tú estás cubierto En un cubo Dices Ah, bueno Da igual Construye otra pared Y me la rompe Y ya está Pero de repente Te hace por arriba Hola ¡Pum! Pero eso En el momento Que la gente Le coja el truco Supongo que todo el mundo Irá alerta Vaya Con los ruidos de cohetes Y está guay Eso que se pueda romper Tío La verdad que Andado Andado con la tecla Justo Porque si no se llega A poder romper Eso sí sería una chitada 120 Le he dado Dos tiros de escudo Ahora El de aquí está La mierda Sí Le he untado A la otra Está Vamos Sin escudo Ah, buenísima 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 El otro Tiene escudito Y eso Mini escudos Este no Ah, sí Sí que tiene Pero mini, ¿no? Ven aquí Echate un Un sorbete Si quieres Que hay aquí Pero échatelo tú ¿Qué más da? No, yo me estoy usando Un escudo grande Ah, vale Buen lanzadera Hay gente Al 2.40 ¿Eh? ¿Cerca o lejos? Acá los veo En la rampita uno Y a la derecha Se ha ido el otro Hacia la derecha Se ha movido uno Ok, lo veo Lo veo Saltando Tío, pero estamos yendo Hacia afuera Del punto Sí Están cerca Van a pushear ellos Ahora Tienen que pushear Vale Le he dado un par de tíos al otro Le he dado uno a este Muy bien, ¿eh? ¿Eh? Vale Sí Para atrás, para atrás Oh Bueno No sabía que el otro Estaba allí Usamos una lanzadera Para venir rápido Ahora usamos la lanzadera Y nos vamos Sí Porque estaba aleja Y yo tú Ya ahí parado Ok Aquí hay un botiquín Aquí hay Skar Pero hay que lutear rápido No, mira No te hecha el botiquín Échate esto Que hay un barril de esos ¿Tienes para taquear escudos? ¿Minis? Sí Sí Toma Vale Bueno, nos tenemos que alargar Voy a taquear el botiquín este Y nos alargamos Gente, vamos por la lanzadera Que está aquí Está muy baja En los malos Pero bueno Algo No servirá Ah, puta mierda Algo es algo, coño Por lo menos Mejor que ir andando Rito La escopeta azul Es como una morada Sí La escopeta semi azul Es como si fuese una morada Yo creo que lo único que han hecho Es cambiarle los colores Y los tiers Y ya está Sí Es lo que han dicho Es que la gente no lee Las notas del parche Solo le han cambiado los colores Y ya está Tiene mucho sentido Porque es lo que he dicho antes Una escopeta semi La antigua escopeta semi Verde era muy mala Sí Tenemos que ir a por él Parece que está en Pekín ¿Lo marcamos? A ver, voy a intentar Tú con sniper después Yo con esto creo que no Está demasiado lejos Ya no lo veo ahora Ahora lo vas a ver Voy a marcarlo si puedes Que tiene mucha caída Apunta a él o como Apunta Un poquito más para arriba Solo, sí Pero muy poco No le doy Claro, me veo Está demasiado lejos De todas formas Está cayendo encima de un árbol Está ahí adelante Encima de un árbol No, pero al lado de uno ¡Oh, pillanos la carne! Que está ahí Está nuestro lanzacohetes ahí Oye, tú no Igualmente ¿Tú no te has echado el video al final? No, he corrido, loco ¿Cómo te iba a echar el video? Vale, vale, vale Lo he cambiado Hemos corrido hacia la lanzación Sí, está bien, está bien Pues toma, échate esto Espérate, que me lo he hecho ahora No, ya, ya no te lo he hecho Échate un botiquín y guárdatelo Vale Tiene un botiquín Pues espera que me lo eche Sí, sí ¿Y tal? Me quedo aquí en la colina Me voy a asomar a la colina Y aarte un cuadrado, porfa Hay gente seguramente al norte Pero lejos En lo alto de una colina ¿Viste cómo se llama el video? En inglés Hooger, ¿no? Chook, hook Creo que es ¡Oh, están usando el lanzacohete nuevo! ¡Veo un misil de eso! Voy Tiene que estar por aquí La lanza desde aquí adelante Que creo, Acane Y ha salido en el En el de eso, tío ¿Cómo es? Mira En el airdrop Sí, lo tiene que estar usando ese seguro Que tengo adelante Es rápido, Acane, porfa Estoy ya detrás de ti Estamos aquí delante ¡Eso tiene que ser nuestro! Sí, creo que sí Que tiene que ser ese Porque ha venido desde aquí Sí, creo que está solo Está por aquí ¿Me disparo? Sí, vamos a matarlo Vale, vale, he muerto ¡Lo tiene! ¡Lo tiene! ¡Lo tiene! ¡Eureka! Hay lanzadera aquí y todo Sí, pues mira, mira, mira Cúbreme, ¿vale? Sí, sí ¿Quién me ha lanzado un cohete? ¿Quién ha gozado? ¿Eres tú? ¿Eres tú el lanzacohetedor? ¿Eh? ¿Eres tú? ¿Eres tú? ¿Eres tú? ¿Eres tú? ¡BOOM! ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Quién me ocurre? ¿Quién ha sido, eh? ¿Quién? ¿Estás escondiéndote? Estamos fuera de ti Eh, ha usado el lanzadera, eh Ojito ¡Loco! ¡Veo tu nombre allí lejos! ¿Eh? ¡BOOM! ¡Viene, viene, viene! ¡Eh! ¡Me ha dejado muy tocado, eh! ¡Buenísima, buenísima! ¡Me curo, vale! ¡He matado al compi al final! ¿Qué se diga con el lanzacohete? ¡Esto es la polla, tío! ¡Me encanta este arma, eh! ¡De verdad! ¡Esa es la polla! ¡Akanes! ¡Tengo que conseguir hacerte volar con esto, tío! ¡Tiene que ser eso! ¡Venga, vámonos hacia la zona! No sé si quieres stackear No, ya no tengo botiquines ¿No ve que voy con el lanzacohete? Vale, pues mira Nos metemos en la zona Me pongo cubierto Voy a lanzar un cohete Y te voy a ir a recoger con el cohete, ¿vale? ¿Qué te parece? ¿Pero y si te lanzo yo? No, primero déjame intentarlo a mí Vale Mira, o sea, hay loot ahí abajo de oro Vamos subiendo a esta montaña ¡Qué guapo está, eh! Tengo 16 cohetes Yo tengo 40, así que... Ah, bueno, vale Sí, es que tengo un montón Igualmente aquí te puedes pillar un lanzacohete también, ¿eh? No es nuevo, pero bueno Sí Tenía el otro también El que maté arriba Mira, aquí hay una banderita de algo, mira ¿Qué es esto? What the fuck? A ver Mira, la he plantado con mi logo ¿Sí? A ver, voy a lanzar el cohete y te recojo, ¿vale? Ay, tengo miedo Ponte, ponte ahí Parade Cuando yo te diga salta, salta No, ahí no, bueno, salta No, ahí no ¡Uy! Ponte, ponte en el suelo, ¿vale? A la próxima me ponte en el suelo ¡Ahora no, salta! Me han disparado, ¿eh? Me han disparado A ver, ponte en el suelo, mi niña Voy Voy, ¿eh? ¡Salta! Te traigo de vuelta Se me ha quedado bloqueado Salta, salta Que se me ha quedado bloqueado Es la polla esto, de verdad Es la puta polla Vale, ahora voy a intentar una cosa, ¿vale? Puede que me peguen un tiro, ¿vale? Pero tú cúbreme ¿Vale? Vale A ver, espérate Pues te tapo en cuanto No, 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 no No, no, no Te vas a recoger tú, ¿no? Sí, eso es lo que voy a intentar Bueno, pues Voy a intentar a ver si se puede Espero no matarme, por favor Uy Espérate, espérate Que cosa más guapa Uy Uy Cala la puta Muy bien Último intento Eh, acaba de sonar una islopa ahora Sí, verdad Ay, que me dispara, ¿eh? Disparan, me han disparado un nipazo Vale, pues me pongo a cubierto Y empiezo a matar gente Cúbreme, mi niña Mira ese, mira ese Se está aproximando uno Hacia nuestra montaña Se va a llevar un regalito Hola Boom Nos caemos aquí al lado Sí, el tío está por ahí Está por ahí el tío ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mira, aquí está, aquí está Hola, de nuevo soy yo Es la polla, tío Espérate que voy a buscar gente ¿En el norte? ¿En el norte? Vale, vale Los veo son dos, son dos Hola chicos ¿Qué tal lleva el día? ¡Bum! Voy de nuevo Hola chicos ¡Bum! Falta un cohetazo A cada uno y se mueren Encima le está presionando el gas ¡Hola soy yo! ¡He venido a verte! ¡Bum! Esto es la polla hermano Es lo mejor que han puesto en el puto juego ¡Mira, mira, mira que lo va a levantar! ¡Hola! ¿Quieres que te ayude? ¡Bum! No puedes esto de verdad Nada más que queda uno, ¿eh? Sí, y nos venía de verdad Espérate El último Akane lo tienes que matar tú Mientras va en el cohete, ¿vale? Primero voy a... Vale, vale, lo veo, lo veo Pon... Prepárate en el suelo, ¿eh? Que te recojo Vale Perdime dónde está ¡Salta! Vale, te llevo, ¿eh? ¡Mira, mira! ¡Mátalo, mátalo! ¡Para, coño! ¿Por qué cojones no disparaba, tío? ¿Qué, qué? ¿Tú? Ah, tío, ¿por qué no lo veía? Coño, pero si te estaba llevando enfrente de él Te estaba llevando justo enfrente alineado, ¿sabes? ¡Qué buena, tío! Lo mejor que han puesto en este puto juego, de verdad, ¿eh? ¿Qué, os ha molado o qué? Ha sido una completa locura, ¿eh, gente? Está súper OP el lanzacohetes Pero realmente no está tan OP Porque alguien que sepa contrarrestar eso En el momento de que a ti te lanza un misil como ese Lo rompes en el aire Y ya está Así que no debería de haber mucho problema Para que no te den Te tienen que pillar desprevenido O no saber que se puede romper Pero bueno, igualmente está muy guapo Lo que siempre os digo, gente Espero que os haya gustado Si así ha sido, no olvidéis dejarme un like Y suscribiros Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós!